Y entonces recuerdo que cuando llegué a la casa por la mañana, papi me dice, uy, contentísimo, ¿verdad? Estaba fresquito, fresquito. Y me dice, él no supo que tú habías abierto la puerta, que habías oído todo eso, ese show, él estaba en su... No, no sabía eso, a la hora que él me abrió la puerta no sabía, pero él le iba a saber, porque si algo teníamos él y yo, que a él le hablábamos, como había que hablar. Y yo recuerdo que, te abrí la puerta y me abrió la puerta y me dijo, ey, ¿cómo es posible tú no llamas aquí? Para eso está el tareco, ese aquí, para que tú llames. El tareco era el teléfono. Sí. Me dice, ah, yo tengo el cafecito hecho. Y entonces nos sentamos a tomar el café en una mesa que vi en un comedor así interior que tiene la casa y yo le dije, le cogí la mano y le acuerdo que le dije, papi, tú sabes que yo estoy en este país por ti, ¿verdad? Tú sabes que yo estoy esperando que tú te mueras para enterrarte, irme. Y me dijo, vete ahora mismo porque yo no me voy a morir. Te vas a morir tú primero. Así me decía, vete porque yo estoy feliz, yo no me voy a morir. Oye, che, eso payango, tú me vas a hacer eso a mí, me decía. Y yo le dije, ya yo sé que no te vas a morir. Yo entré anoche aquí a las 2 de la mañana y tú estabas acompañado. Y yo le dije, pero tranquilo. Sé lo feliz que hiciste a mi madre. Bueno, tuviste una relación. Yo tenía 23 años y cumplieron 25 años de matrimonio. Y le dije, así que a nosotros no nos debes nada. Estás vivo, me encanta. Además, eso es algo que hay que entender y que a veces cuesta mucho trabajo entender. Yo sí lo entendí perfectamente. Cuando se relaciona eso con los padres y eso. Cuando uno de los dos fallece, fallece esa persona, pero la pareja que queda, no. No, se murió la persona, pero tú quedas vivo y sientes dolor, y sientes peor, y vas a extrañarle el resto de la vida. Pero llega un momento en que la vida te va minando otra vez y empiezas a ver que florecen los árboles y las maticas y los pajaritos cantan y nace la primavera. Y pasa una mujer, y en el caso de un hombre, pasa una mujer y dice, qué buena está. Y en el caso de un hombre, dice, contra, cómo me gustaría estar con este hombre. Y yo quiero, y en los hombres pasa más. Yo creo que los hombres, a ellos les cuesta trabajo reconocer, pero depende mucho de una mujer siempre. Les encanta tener su compañera. Ah, no, 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 no. Y yo creo que el hombre no quiere que salen de la madre y se lo entregan a la mujer. Que después es la madre también. Que después es la madre, o sea que sí. Se entiende, yo creo que mi madre hubiera sido viuda toda su vida. Sí. Pero mi padre no. Mi padre no, porque mi madre, mi madre era la única hija, perdió a sus padres en el año 87. Mi madre nunca más volvió a vestirse de color, mi mamá fue, todo el tiempo se viste de blanco y negro porque ella tenía que guardar el luto de sus padres. Bueno, vamos a pasar a algo menos triste, porque has llorado y no hubiera querido hacerte llorar. No importa. Pero uno tiene que, uno tiene que también contar y que las personas sepan de dónde viene uno, cuál es su vida. Me encanta compartirlo contigo, con ustedes. Porque siempre lo ven a uno como, ay, la persona que, ay, está gozando, ay, como, me imagino que a ti te lo hayan dicho el público. Te dice, oye, mire que ustedes se divierten hasta el día que tú llevas a alguien a una grabación, a una firmación, a un trabajo. Y dicen, ay, qué aburrido es esto. Porque realmente es un trabajo que lleva mucho trabajo, igual que a la redundancia, y que además no es tan divertido como parece. Porque para divertir a los demás, uno tiene a veces que machacarse y que sacrificar muchas cosas. Porque es nuestro trabajo, eso es un trabajo también. Ahora, ¿cuándo descubriste tú que, porque tu mamá te decía, tú eres actriz y qué sé yo, pero ¿cuándo descubriste tú el día que tú dijiste, realmente soy actriz? Y realmente esto es lo que me gusta. Y realmente no puedo vivir sin hacer esto. ¿En qué momento es que tú descubres eso? Susana, mira, cuando en 12 grados, en el preuniversitario, todas mis compañeras pedían medicina, maestría y todo, yo dije, yo quiero una escuela de actuación. Yo dije, yo soy actriz, yo no me voy a ir a estudiar más nada, yo no voy a saber hacer más nada, que no sé limpiar casa, porque me encanta limpiar casa. Pero de eso, actuar, yo no me veo ni maestra, ni, no me veo, no me veo. Entonces yo digo, y todo el mundo cuando yo dije, voy a pedir actuación, todo el mundo decía. Y dije, esa chica, eso no existe. Niño que sí existe, yo sé que hay unas escuelas que son de actuación. Ay, tú estás loca, eso no existe. Se reían mis amigos. De hecho, nos reunimos hoy día aquí en Miami, en el exilio, nosotros nos reunimos los amigos de preuniversitario de esa época, que son médicos, ortopédicos, de la otra enfermera, tienen un home, tienen... Y todo el mundo me dice, tú siempre fuiste al artista. Me dice. Yo creo que ese es un momento que definió, definió mi carrera. Tú sabes decir, qué yo quería sería, y dije, bueno, esta es la carrera que yo quiero tomar. Pero bueno, hay un tiempo, uno tiene una vocación, pero yo me refería al momento en que tú te enfrentas a algo, a algún personaje o al público, qué sé yo, y tú dices, esto es lo que me gusta, esto es lo que me gusta. Hay un poco de satisfacción en el sentido de la popularidad. Yo te tengo que confesar que a mí me gusta ser popular, y eso no lo confieso ni con vergüenza, ni me siento mal por eso. A mí me gusta ser popular, a mí me gusta llegar a un lugar y que la gente me sonría, me diga, ay, fulana, qué tal, cómo estás, ¿quieres hacerse una foto conmigo? Eso me gusta, me gusta, no puedo negarlo. Mira, yo llevo 21 años en este país, y yo a los 11 años de estar aquí, es que a mí se me da la oportunidad, gracias a gente que me rodeaba en ese momento, el nombre es Mirta de Armas, me dijo, que era una señora donde yo vivía con mi hijo mayor, estaba pasando un divorcio y todo esto, con el padre de mi hijo mayor, y recuerdo que me fui a vivir con ella, y ella vio un número de teléfono donde estaban buscando a una actriz, y ella dijo, tienes que ir, tú eres actriz, tú tienes que ir, yo diría, ese es tu trabajo, tía, yo no puedo dejar, yo trabajaba allá como hecheche, bañando pacientes, yo me dedicaba a ir a las casas, yo tenía mis pacientes, yo tenía planes de montar mi propio negocio, de home, de home gel y todo eso, y de pronto ella me dice, tienes que ir al canto, y yo le dije, tía, ¿tú crees que voy a estar ahora en la bobería, a irme a actuar? Yo he oído que los actores aquí se mueren de hambre, entonces yo lo decía. Pero fue el bichito y dije, voy a ir. Fui y se me dio la oportunidad, y yo creo que cuando yo entré en la televisión en Miami, que fue mi primer dinamitado, el programa de los argentinos, recuerdo que la adrenalina se me puso, pero ¿qué? Ya yo no quería dejar la televisión. O me ofrecen un contrato de trabajo donde yo tengo un salario fijo, no me importa, mínimo, porque mínimo voy a estar haciendo lo que a mí me gusta hacer, pero, bueno, digno que me cubra también mis necesidades, ¿no? Y se me da la oportunidad de un contrato de trabajo en aquel momento, Omar Romay me da el contrato de trabajo. Y entonces ya yo dejo el tema de la enfermería y ya me dediqué a la actuación. Y es eso lo que tú me estás hablando, ¿no? Es el momento, yo creo que fue dinamitado. Es el momento. Yo creo que fue el encuentro con aquel equipo de Miguel del CEL, Emilio Dici, que para mí fue la persona que me descubrió, que dijo, Yudi, le mandaron mi casting para ser su pareja en el programa y mandaron el casting de no sé cuántas actrices y él dijo, yo la quiero a ella, a esa gordita yo la quiero. Entonces, a partir de ahí yo no he parado. ¿En algún momento ha sido un hándicap para ti tener un peso fuera de lo común que se ve en la televisión? Entonces, ¿sabes qué? En la televisión, sobre todo en la televisión latina esta nuestra, no en las televisiones americanas. Sí, no, no. Las americanas tenemos que ser gordas y lo único que tenemos que tener es cabeza y pensar. Ajá, ajá. Y no importa que seas fea, que seas gorda, que seas alta, que seas narizona. No importa. Arizona ni nada, al contrario. Lo que tienes que tener es talento. Pero en esta televisión latina nuestra que se caracteriza por la superficialidad, y no me escondo para decirlo, en que tienes que tener unos buenos senos, una buena retaguardia, una buena figura, no importa cuánto talento tengas o no. Ah, no, yo me puse de suerte, chica, mira, me puse de suerte. Estaban buscando una gorda y ya no era Norma Zúñiga, ya Norma estaba sembrada en Sábado Gigante y en las novelas y entonces dijeron, bueno, como Norma no podemos, vamos a usarla a ella. Y después de mí, recuerdo que de pronto me llaman, estaba grabando quizás, no sé, llevaba como 15 programas, me dicen, se me para el director delante y me dice, necesito de una gorda como tú, simpática, comediante, como tú, que se parezca a ti, que sea como tú. Y yo decía, coño, me van a votar, ¿entiendes? Y yo dije, y siempre he sido así, y yo dije, ya sé, Magizalas. Y recuerdo que me llamaba Magizala y Magizala empezó a ser dinamitada también conmigo, es decir, que éramos como tres gordas en el pueblo, una cosa así. Y siempre nos, oye, estás buscando una gorda, Norma, ve tú porque estoy complicado, Magi, no sé qué. En ese tiempo nos pasó eso. Pero sí, claro que ha sido un hándicap, sí es verdad que lo es para mí. Yo a veces digo, no me han dado un programa de televisión en este pueblo por el tema de que soy gorda, de que soy la cara más gordita de la televisión, de que todo el mundo te encasilla en la comedia. No soy solamente una mujer comediante, soy una mujer que tengo, yo siento que puedo dar mucho más. Yo lo sé, yo lo sé. Yo creo que yo pudiera ser, yo quiero ser mucho más. Y no, no, no me han dado la oportunidad y yo creo que es un tema también de visión de los productores, de los directores y hay a ellos con su condena, como diría yo así de claro, lo puedo decir. Va a pasar el tiempo, yo me quiero convertir en una gran productora y yo quiero darle un día la oportunidad a una mujer como yo. Yo quiero hacer eso, yo sé que me va a pasar. Yo voy a dejar de ser actriz, me voy a dedicar a la producción y yo quiero llegar a ser una gran productora de televisión o de cine. Bueno, acuérdate de mí. Claro que sí. Y mira, acuérdate de eso. No, yo estoy engordando ya. Ya, pero sí vamos a darle la oportunidad a mujeres como nosotras. Vamos a llegar al personaje que más popular te ha hecho en la televisión, que te ha hecho en el público en general. ¿Cuál es? Magdalena la peluva. Magdalena la peluva. ¿Cómo nace eso, Judy? ¿Cómo nace eso? ¿De dónde salió? Porque eso sale un día. Eso no se planifica. Mira, realmente, ese personaje surge como una... Entonces estábamos haciendo una parodia con Alexis Valdés de Laura Bozzo, del programa de Laura en América. Y Alexis me dice, yo necesito que tú hagas una prostituta peruana y pillín va a hacer esto y la enfermera va a hacer el otro. Bueno, y la cosa es que, bueno, siempre nos tirábamos con lo que hacía Laura, que ponía a todos los peruanos que le faltaban los dientes. Y entonces me puse pelo. Hice la caracterización del personaje. Entré, era una prostituta. La jodera. Con la imagen de Magdalena. Con la imagen de Magdalena. Pero no era la psicología Magdalena. Luego Alexis quiere que haga un sketch. Te estoy diciendo exactamente cómo pasó. Luego hay un sketch de Alexis Valdés que se llamaba El restaurante de Cristinito. Cristinito Camarero creo que era. Y venía esta gorda con Gerardo Riverón, que me acompañó en ese sketch, que lo pueden buscar en YouTube, está por todas partes, fue muy simpático. Donde tú trajiste esta gorda a comer, esta gorda a café y tal, y que pasaron una aplanadora, que Alexi con su personaje de Cristinito fue muy bueno también. Y Alexi dice, este personaje me gusta. Y yo digo, vamos a llevarlo a hacer chistes a un concurso que había en el programa esta noche tonight. Hacer chistes al concurso. Y entonces ya, cuando Alexi me dice eso, yo digo, este personaje tiene que tener un nombre. Ramón Fernández Larrea. Me estaba escribiendo el personaje. Y busco el chiste para que yo llevara el concurso. Y Ramón estaba muy apurado por irse ese día. Que raro. Y Ramón me dice, ¿Qué nombre le vamos a poner al personaje? Y yo le digo, Magdalena, como su mujer. Mmm, ya. Y él me dice, oye, da la gracia, Magdalena está bien en el pueblo y después se va a complejar. Toda la historia de Magdalena, a pesar que están sus escritores detrás, yo siempre soy la que le doy los nombres a los escritores. No, 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 este hombre se llama Aquelino Limpiabotas, que era gente de mi pueblo. Gata Paría de mi pueblo. Maurín el Gordo de mi pueblo. Es decir, existe un bollo manso, que sí existe un pueblito en Cuba que se llama bollo manso, creo que existen como dos o tres, porque me encontró a varias gente, hasta de Santiago de Cuba que dicen que también hay uno, en Holguín, es de donde realmente me dijeron la persona, un señor fue quien me dijo, yo soy de bollo manso, y yo lo miré así y le dije, usted no es serio. Y me dijo, ¿te juro que soy de bollo manso? Un pueblito rural y me explica, ¿no? Usted no es serio. Oye, en una gasolinera, el hombre me felicita por el trabajo y todo, y cuando se va y le digo, ¿y de qué parte de Cuba es usted? Como le pregunto a todo el mundo, como le pregunto a tu cámara, y le digo yo, ¿de qué parte de Cuba es usted? Y él hace así, me mira y dice, yo soy de un pueblo que se llama bollo manso. Y yo le dije, usted no es serio. Yo te juro que es bueno. Entonces yo llego al programa, donde ese día iba a ser chiste. Tú no sabías, tú todavía no habías dicho que eras de bollo manso. No, nada. Entonces yo llego y fue ese día del chiste, de que el concurso del chiste, cuando Alexi dice, que pase Magdalena la pelúa, que él le pone la pelúa, yo fue una cosa así, así. No, yo dije Magdalena es muy fea por fuera, Magdalena debemos de suavizarla, yo di con la psicología. Esther, Esther, Esther la loca de mi pueblo, de Ciego de Ávila. Una señora que hablaba como Magdalena, que andaba con un monederito siempre, te pasaba por el lado y te decía, ay Rachel, que bonito es tu zapato. Y tú le decías, ay Dios mío, esta ya quiere la peseta, entonces tú tenías que darle una peseta, porque si no ella se pasaba la noche entera diciéndote, que bonito es tu zapato, que bonito es tu pantalón, que bonito es tu ojos. Y yo, pero fue así, fue un espíritu, yo creo que llegó a mí y fue Esther.